Esto es lo que escribí para hoy. Alguna vez un taimado político, un político mexicano, dijo yo no voy a las cárceles ni a los panteones porque ahí no dan votos. Y luego, luego sería gobernador. Esta sentencia retrata el nulo interés de los gobernadores por sus penales porque pues no dan votos. Y en ese abandono cómplice han permitido la existencia del autogobierno de la delincuencia. En algunos momentos de los años 70, si es lo que es que una reforma se cambió de cárceles, el nombre solo se lo cambiaron a Centro de Redaptación Social, lo que nunca han sido y siguieron funcionando igual y con los años peor. Esto lo retrata mejor el nombre del penal de Aguaruto en Culiacán, Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas delito, lo voy a repetir esta situación del penal, Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas delito, de donde se fugó el viernes Juan José Esparragosa, alias El Negro, hijo de uno de los dos delincuentes más buscados, Juan José Esparragosa, alias El Azul, detenido en un operativo conjunto de la Marina con la PGR e ingresado a ese penal el 19 de enero con base en una orden de aprehensión derivada de una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. Tras la captura se pidió su traslado de este penal de mínima seguridad de Culiacán a un penal federal de máxima seguridad que el juez cuarto de distrito en Sinaloa, José Luis Estrada Maya, negó, otorgándole la protección de la justicia federal, lo que permitió su fuga. El viernes pasado. Cuando se reclamó al Poder Judicial esa decisión, el Consejo Federal de la Judicatura respondió que lo había protegido por traslado de penal, el cambio de penal, no lo había pedido un juez, sino una instancia local, el gobierno de Sinaloa, y pregunto, ¿por qué ninguna autoridad reaccionó para subsanar esta falla e impedir la fuga del delincuente cambiándole a un penal de máxima seguridad? No lo sé, pero esta fuga me lleva al juez que abrió la puerta del penal, a Rafael Caro Quintero, lo que tuvo que subsanar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo hoy Caro Quintero prófugo, uno de los delincuentes más buscados. Pero estos son asuntos federales, y yo hablaba de las cárceles estatales donde dicen algunos políticos que no hay que ir, porque ahí no dan votos. Y hoy son esas cárceles a las que no van, santuarios de la delincuencia y universidad del crimen. Esto es lo que escribí para hoy.